Hola amigos, son las 9 y 2 minutos del 20 de abril de 2002, como decía la canción de Celtas Cortos, 20 de abril del 90, recuerdas aquella noche en la cabaña del Turmo, hoy vamos a recordar, además hace un día lluvioso, hace un día melancólico para recordar, vamos a recordar, el día que corrimos la carrera, el desafío calar del río Mundo en Riopar, nos hemos puesto las mismas mallas y la misma cinta en el pelo que llevaba aquel día, que quedé el segundo clasificado en la prueba de los 45 kilómetros. Así identificamos el dorsal para correr 45 kilómetros. ¿Para dónde? Per las montañas de Riopar, vamos a ver cómo se me da esta distancia. ¿Pues que ahora sona, eh? No, pues he dormido bien en la tendeta del camping, he dormido a gusto, no muchas horas, pero las que he dormido, las he dormido bien. Es imprescindible, el plenar se ve de vaselina. Mascarell me dice que es el segundo clasificado en la 45. Sí, es posible, sí, ahí lo tenemos, segundo clasificado en 45 kilómetros, Mascarell. A ver si nos pueden decir unas palabritas. Después de una carrera en la que estuve toda la carrera detrás de él, a un minuto, a 30 segundos, a dos minutos, toda la carrera, toda la carrera, 45 kilómetros así, me ganó Miguel Ángel Cuenca, un ex corredor profesional de ciclismo del equipo Kelmen. La verdad que fue una carrera dura, una carrera dura, en la que estuve dándolo todo, dándolo todo, porque quería que en algún momento él dejaría de ir a ese ritmo que iba y yo le podría coger y le podría ganar. Pero no pude, no pude. Y llegamos a la última cumbre, no recuerdo el nombre de la montaña y luego hicimos el descenso hasta Río Par y en el descenso ya se me fue y dije mira, ya imposible ya cogerlo. Y al final él quedó el primero y yo quedé el segundo. Pero bueno, tengo un buen recuerdo de aquella carrera y ahora que estamos volviendo a empezar a correr por montaña, pues hay que motivarse de alguna manera con los buenos recuerdos de las buenas carreras que he hecho por montaña a lo largo de toda mi trayectoria como corredor. Que siempre he intercalado las carreras de asfalto con las de montaña desde allá por los años, principios de los años 2000, que corrí, la primera carrera de montaña que corrí en mi vida fue en la Sierra Calderona. La organizaba el club deportivo Correcaminos. Y bueno, ya recuerdo que aquella carrera la ganó David Chuliá, un gran corredor de maratón, creo que tiene dos catorce o dos quince o dos dieciséis, no lo sé, de la zona de Castellón, de la provincia de Castellón, un gran corredor, ganó aquella carrera. Un día os enseñaré el recorte del periódico que tengo aún guardado por casa, yo creo que era el cuarto o el quinto. Y fue la primera carrera de montaña que corrí, creo que fue en el año 2002 o 2003, no lo sé exactamente. Pero bueno, dejemos ya también las historias del pasado y vámonos al presente. Vamos al presente. Como os he dicho, nos hemos puesto las mallas con las que corrí el trail de Riopar del año dos mil dieciséis en el calar del río Mundo. Mallas X Bionic que luego vamos a analizar, vamos a hacer una review de estas mallas, ¿vale? Pero ¿qué vamos a hacer hoy? Estamos aquí en mi cuarto de gimnasio y vamos a hacer, como ya os sabéis, pues gimnasia de fortalecimiento. En esta segunda semana de recuperación activa de maratón, pues ya empezamos un poco a meter un poquito de peso, a meter un poco de, un poco más de intensidad y de fuerza a los ejercicios, ¿vale? Pero siempre con calma, sin machacar los músculos y dejando un poco que la cosa, que el cuerpo te vaya pidiendo, ¿vale? Que el cuerpo te vaya pidiendo. No tú exigiría. Eso sería un poco la estrategia de esta semana. No tú exigiría al cuerpo y decir, mañana tengo que hacer veinticinco kilómetros por montaña con mil desnivel. No, no. Mañana saldremos a correr por la montaña y lo que nos vaya pidiendo el cuerpo, ¿vale? Si nos pide dos horas, haremos dos horas. Y si nos pide 700 de desnivel, haremos 700 de desnivel. Lo que nos pide el cuerpo. Eso es importante. Entonces, hoy el cuerpo me pide un día de gimnasia de fortalecimiento suave, como esta que os dejo aquí, que ya la habéis visto muchas veces. Vamos a hacer todos los ejercicios, pero siguiendo con un poco el serial de estos ejercicios de gimnasia, de fortalecimiento, hoy vamos a hacer, hoy le toca a los abdominales, ¿vale? A los abdominales. Y los abdominales son unos músculos, pues, un poco diferentes a todos los músculos, que más o menos todo el mundo sabe cómo se tienen que trabajar los gemelos, cómo se trabajan los cuádrices, con sentadillas, pero los abdominales se pueden trabajar de muchas maneras, ¿vale? Da mucho, tienen mucho fuego y hay mucha gente que critica unas formas de trabajarlo de una manera y otros que no quieren ver esa manera de trabajar, ¿no? Los abdominales. Por ejemplo, a mí realmente no me gustan lo que se llaman ahora que están muy de moda, las planchas, y esto de quedarte estático, contraído, trabajando los abdominales de manera contraída, ¿no? A mí no me acaba de gustar ese. Yo prefiero el abdominal clásico de toda la vida con movimiento, ¿vale? Con movimiento y con, dijéramos que dejando que el músculo respire entre y salga oxígeno del músculo, ¿vale? Que trabaje, que relaje, que trabaje, que relaje. No es lo que está de moda en estos momentos, porque ahora parece ser que lo que está de moda es contraer, contraer la zona abdominal para tampoco sacar, sacar estos abdominales que hay aquí, sacar los abdominales, ¿vale? Contrayendo, contrayendo. Pero, realmente a mí, sacar los abdominales, me, tampoco me, es una cosa que me importe. Lo que quiero es tener los músculos abdominales fuertes y evidentemente no herniarte, porque herniarse es una putada, y tener toda esta zona de lo que se llama la core, que yo llamo abdominales, lumbares y laterales, ¿vale? Los oblicuos, estos de aquí, estos de aquí, también hay que trabajarlos. Entonces, a mí me gusta trabajarlos de esta manera. Evidentemente, habrán entrenadores de gimnasio y habrá gente que haya estudiado exactamente qué es lo mejor, que a lo mejor dirá, esta manera que tiene trabajarlos Mascarelli no es la correcta, no es la ortodoxa, ¿vale? No es la que ahora está, se considera como la buena, ¿no? Porque esta es una manera un poco antigua, llevo 25 más 25 años haciendo abdominales de esta manera, y ahora no voy a cambiar. No voy a cambiar, entre otras cosas, porque siempre me han ido bien y nunca me he lesionado de los abdominales, siempre he tenido súper fuertes, y bueno, yo creo que los tengo bastante bien, ¿no? Creo que lo hemos trabajado bien a lo largo de 25 años, los abdominales, ¿vale? Entonces, yo voy a seguir haciendo lo que me va bien a mí, aunque a lo mejor habrá gente que verá este vídeo y dirá, ¿así no se hacen los abdominales? Lo entiendo, pero yo los hago así, yo soy heterodoxo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a hacer los abdominales que hago yo, ¿eh? Que no quiero decir que sean los correctos, son los que hago yo. Vale, abdominales clásicos de toda la vida. Pongo aquí los pies y hago así, pim, pam, pim, pam. El tema es que me muevo siempre en un corto espacio donde pica el músculo, ¿vale? Así, ahí, donde pica el músculo. Y siempre la barbilla pegada ahí, para que la espalda esté, dijéramos, recta, ¿vale? Ahí, la barbilla pegada al pecho. Y ahí, vamos a hacerlo bien, sin hablar. Así. En este escondo espacio de tiempo, ahí trabajo, pim, pam. Y respiro, suelto el aire y lo cojo, suelto el aire y lo cojo, suelto el aire y lo cojo, ¿vale? Ahí, pim, pam, pim, pam. Cuando haya hecho unos 50 así, entonces lo que hago es trabajar el oblicuo, ¿vale? Ahí, pam, pam, pam. Lo mismo, la barbilla pegada al pecho, así, así. Y en un corto espacio de tiempo, ¿vale? De tiempo, un corto espacio de distancia, quiero decir, ¿vale? No hacer así, así, esto no. Esto es lo que es malo. Esto es lo que es mal para nada, ¿vale? Ahí, ahí, en pequeñito, ahí. Pero tampoco me gusta quedarme ahí estático. No me gusta quedarme estático porque no veo que el músculo se contrae, sí que se hace grande o se sale fuera el músculo, pero no está bien trabajado. Para mí, está bien trabajado así. Pero es mi opinión personal, ¿vale? De lo que yo he hecho toda mi vida. Después, una vez he hecho los abdominales estos, como tengo cargado los abdominales, lo que hago es hacer lumbares. Y entonces hago como el antagonista, ¿vale? He trabajado los abdominales, los abdominales, que ahora me hago, pues unos 25 de lumbares, pero siempre también trabajando en este espacio, en este espacio, un corto espacio de tiempo, corto espacio de distancia, ¿vale? Me haría unos 25, y luego me vendría otra vez al suelo y cambiaría. Haría abdominales de piernas, ¿vale? Hemos hecho antes abdominales de tronco, ya vamos a hacer abdominales de piernas, que no van a trabajar más toda la zona que está de aquí también de los abductores, ¿vale? Que es muy importante también. Entonces habrá gente, otra vez, habrá gente, entrenadores que dirán, así no se trabaja en esto, esto hay que hacerlo así, hay que hacer una plancha ahí, hay que hacer planchas. Perfecto, yo lo respeto. Pero yo, con este método de entrenamiento, nunca he tenido ningún problema en ningún abductor, nunca. Y nunca me he lesionado de nada de la zona de pores, ni de lumbares, ni de abdominales, ni de nada. Entonces, cuando una cosa funciona, yo no la toco, ¿vale? Entonces, estos son los abdominales que hago yo. Espalda pegada al suelo, abdominales así, unos 50, y luego ¿qué hago? Los cruzo, 50 más. Siempre la espalda pegada al suelo sin arquearla, ¿vale? Eso sí que es importante. La espalda pegada al suelo con una tabla. ¡Pam! 50 más. Cuando ya he hecho esto, entonces hago estos. ¡Pam! Unos 10 más. Unos 10 más así, y ahora al contrario. Para abajo, para abajo, y para arriba, ¿vale? Y luego lo acabo terminando, ahora sí, con estos, con los de recogida. ¡Pam! He trabajado también un poco el SOAS, ¿vale? Así, ¡Pim! ¡Pam! ¡Pim! Y cuando ya estoy afundido, de que ya tengo los abdominales fundidos, entonces sí que hago una plancha ahí, y aguanto unos 10 segundos, y ¡Pam! Y ya está. Y siempre termino relajando un poco, así, los abdominales, ¿vale? ¡Pam! 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 Respirando, y ¿qué hago? Pues, ahora haría también los ejercicios con la goma esta, con la goma esta haría los laterales, ¿vale? Que también los trabajo al mismo tiempo que los abdominales. Haría los laterales. ¡Pam! Esto es así, ¿vale? Y también así. Y haría, pues esto, unas 25 repeticiones, y estamos trabajando también la zona del glúteo con la lateral. Y al mismo tiempo trabajo. Abdominales superiores con estos, los laterales, los lumbares, y los abdominales bajos con las piernas cruzadas, recogiendo, la rana. Y esto es lo que hago yo. Y hago como unas 3 repeticiones de todos los ejercicios estos, ¿vale? Y yo, así, me ha funcionado siempre de maravilla los abdominales. No he tenido nunca ningún problema, no he tenido ninguna ninguna lesión, ni en la espalda, ni en el cuello, ni en nada. Ni en ninguna zona del cuerpo, de lo que es todo el tema este del core que se llama ahora, ¿vale? Entonces, posiblemente, vuelvo a repetirlo, habrá gente que dirá, estos abdominales no están bien hechos o no se hacen bien así. Porque ahora las técnicas modernas dicen otra cosa. Pero, como os puedo repetir, cuando una cosa funciona, yo no la toco. Y esto es lo que voy a hacer. Así que, me voy a poner manos a la obra de hacer todos los ejercicios de gimnasia que ya conocéis, y con especial incidencia en los abdominales, porque es músculo muy importante en el corredor, y sobre todo en el corredor de montaña. Y ahora que vamos a correr por montaña, voy a trabajar el doble, los abdominales y los lumbares, el doble, ¿vale? Porque cuando estás subiendo, subida es así. Cuando estás sufriendo hacia arriba, una subida muy empinada, estás tirando ahí, estás tirando de lumbar y estás tirando de abdominal, ¿sabes? Entonces, no es lo mismo que correr por asfalto en llano, que vas rápido, pum, pum, más queso y, bueno, los abdominales hacen faena, pero... Pero en la montaña hacen mucha, mucha faena los abdominales. Tienen que estar fuertes. Porque en estas subidas empinadas que tienes que caminar, y subes así caminando, los abdominales se contraen. Y sobre todo en la espalda, en la zona lumbar. Hay que trabajarla, ¿vale? Pues ya está. Nos vamos a poner manos a la obra. Y mañana, a correr por la montaña, que estará toda mojadita, que hoy va a estar lloviendo todo el día. Disfrutaremos mañana por nuestras montañas corriendo otra vez. Nos vemos. ¡Gracias!